eeeh 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 1 1 en sniper 2 en sniper o es un bot eeeh el digger le paso por el lado de los dos esta full red full red full red detras este detras este fuck fuck tengo dos detras de mi salen al cuadro mira mi puñeta puñeta ay puñeta mira le di un tiro con el tib y no le hice nada falle el segundo hello dios ay 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 Mira, Furiculi, dale, tírala a este, tírala a este, rochalo. Y a rayos, creí que yo fui el que le di el tiro. Yo creí que yo fui ese. Y a rayos. Oh, oui. 2 en torpo, 3 en torpo Ok, 3 Si Buena ¿A dónde? ¿A dónde? Yo estaba en el hilero y ya estaba como que viente ¿Para dónde fue? Mira que no le di el tiro Se están yendo 30 puntos después que le he dado estos tiritos Subiendo, subiendo otro más Subiendo otro más Fuera Fuera, a ver Ahí otro, viene otro Oh, shit, oh, shit, oh, shit Hey What the fuck, no lo voy a matar Mira, mira que yo no lo maté Después de todos los tiros que le di Ah, ok Bien Lo maté Eso es Gaste todas las balas y dicho revueltas pero me los llevé Oye, Vigilak, matanza, nice